Me ha dicho que ibas a grabar, ¿no? Sí, oye, esto que tengo aquí encima de la mesa me lo has pasado tú, ¿no? Sí, sí, te he dejado una cosita ahí que viene genial para grabar los vídeos ¿Qué hago? Se la toma Vegetta, se la toman muchos Mira, mira, pruébala, eh, mira A ver Oye, estoy viendo cosas muy raras, eh Hola, Willy Estoy bien, estoy bien, estoy bien ¿Tú qué tal estás? ¿Estás bien tú? Es que no sé si estás bien A ver, ¿dónde estás? Ven aquí Mira, vamos a crear aquí una hoguera Ven, oh, oh, mira lo que hago Mira, mira aquel, mira aquel Mira, mira, le doy ¿Qué pasa ahora, tío? Venga, ven por aquí, ven por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Hostia, esto es mucho, eh Puente, puente, puente gravitacional de la atmósfera superoide Sí, sí, puente Toma, toma, toma Parece que estoy pariendo Vamos Mucho, mucho, mucho cuidado con este A ver, mucho cuidado, mucho cuidado con este Vale, 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 vale Sí Vale, vale, tengo mucho cuidado con esto Estoy viendo unicornios, estoy viendo unicornios, loco Unicornios, hostia, un unicornio ¡Uf! 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 ¡ anda! ¡ Venga, chaval, esto me lo llevo, esto me lo llevo también Joder Mira, ahí hay un hombre Que nos quiere matar, nos quiere matar, nos quiere matar Ya está, tío, nos quiere matar a aquel de allí, joder, macho, ¿qué hacemos? Vale, vale, y ahora esto Lo hacemos en rayitas blancas, ¿qué te parece? Vale, venga Y el cristal, el cristal, el cristal Queremos cristal, ¿no? ¿Qué tal cristal? Viene uno, viene uno Viene uno Ojo Viene uno, viene uno, viene uno Vamos a por él, vamos a por él Hola Chaval, me dolen los ojos Me dolen los ojos, eh Vamos a por él Yo no le veo la skin Quiero saludarle, mira Esta chica me pone muy caliente Joder Joder, Dios mío Un poquito más Vale, vale, vale Vale, vale Necesitamos más palos de estos Ojo, ojo Viene uno, viene uno Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata este, me mata este No, no, no Zeta, Zeta, Zeta No me mata, no me mata Zeta, mantenga calma Zeta, ya te salvaré Toma, toma, toma Te he salvado, te he salvado Te he salvado, te he salvado Te he salvado Te he salvado, te he salvado Pero no has hecho nada No has hecho nada O sí No lo sé No lo sé ¿Dónde estás? Te he salvado, me he salvado Y no lo has visto No lo has visto, en serio No lo has visto Te he salvado la vida No ven la vida Mira la, ahí está Te la he salvado Guarda la, guarda la Guarda la, como te tengo en el corazón Tienes aroma Tengo huevos, tengo huevos Tengo huevos Todos tus hombres tienen más huevos Unos huevos, unos chicos Para nosotros La vida Es como una polla bien gorda Con tus venas Vale, vale, vale Mira, le mato, le mato, le mato Le mato, le mato, tío Le mato, le mato Le mato, le mato Le mato, le mato Le mato, le mato Le mato, tío Le mato Le mato Yo no tengo nada Pero Le mato Joder, tío Le mato, le mato Sí Vale, vale, mantén la calma, mantén la calma, por favor, si no mantén la calma, nadie mantén la calma, yo quiero que mantenga la calma, por favor, por favor Voy a beber un poco de agua, voy a beber un poco de agua No mantengues la calma No me vas a huel agua, es para mis super normales No llones, por favor, no llones, tío Lo que beben los hombres de verdad es harina Harina Vale, no tengo con qué cruzar, ¿qué hago? Mi amor Entero, por favor, dámelo todo Yo te lo daba, me lo puedo Oye, le voy a dar un poco más a esto, ¿eh? A ver Me he fumado, me he fumado del blanco, del otro blanco, del otro blanco, tío, pruébalo Este blanco es súper, súper Tranquilito Mira ese unicornio, míralo, míralo, míralo ¿Sabes qué no? No lo puedo ver porque me acabo de arrancar los ojos para comérmelos Miren, no ¿Dónde está el chico que estaba aquí? Sí, 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 sí Sí, 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 sí No No, 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 no No, 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 no. No, no. Hola amigo, ¿qué tal, qué tal? Oye, oye. Oye. ¿Cuántos likes pedimos para el próximo? No, 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 si por favor, likes, no, por favor. Harina, harina de esta que sí que venden, por favor. Eso, mucho de eso, mucha de eso, por favor, muchísima de eso. Por favor, te suplico, por favor, por favor, mucho eh. Posecuito ahora mismo Ploquito Jajajajajaja